El pelo más metido en la harina sabiendo que aquí de aquí sale con una ventaja ganando muy importante Es que es capaz de ver que los dos equipos saben que aquí se juegan el que va a marcar ya el ritmo de la competencia El 7 madridista ha buscado la acción individual, el balón para Dabo Zucker, ha cortado en defensa al Barça Ese balón suelto para Klaven Seydor, se marchó el disparo a Isaac que de puerta para el FC Barcelona Empezó con mucha fuerza el Madrid, me está recordando el partido hace dos años Se ha empezado otra vez con mucha intensidad, presionando y como loco, además con Raúl muy metido por lo que estoy viendo Es que ese es el punto de referencia, salió todo también en aquel 5-0 La pelota, el conjunto blanco, Claren Seydor de primera para Dabo Zucker, buena la combinación, el croata que podía encarar, ha cortado ahí Laurent Blanc, el francés Ahora lo poco que hemos podido conocer a Capelos, Tomeses, desde que ha llegado el Real Madrid Siendo un entrenador tan meticuloso yo creo que va a haber bronca con esa jugada Víctor está bien, porque viniendo el chaval de la cantera se ha hecho un hueco en el once titular Y además yo creo que nadie lo discute ya, esa banda suya, el trabajo que da, está muy bien Un jugador Víctor Sánchez de Lamo, la llegada de Claren Seydor, sale al cruce Miguel Ángel Nadal Buscando espacio para la arrancada, llega Fernando Arredondo, el balón rechazado para Claren Seydor La apertura para la banda izquierda, con qué calidad El árbitro está andado a metro, no lo ha visto, pero ha sido con intención Ese Seydor está un poco desaparecido últimamente Desde la esquina el golpeo del medio centro del Barça, vamos a ver ahí Claren Seydor Ha rematado hacia puerta, de nuevo la tuvo que sacar Víctor Y ha tenido que meter los puños Bodo Illner Claren Seydor estaba mal perfilado Claren Seydor, ese balón Está muy bien puesto, pero cuando sale, sale con 5 y 6 tíos Sí, sí, eso es porque físicamente el equipo está bien preparado En la zona, Claren Seydor, ya iba la presión, ya está también ahí Víctor Sánchez de Lamo Ha cortado el Real Madrid con facilidad en la presión al Barça Puede llegar Pecha, tiene que salir Víctor Bahías El capitán del Real Madrid para la llegada de Pecha a Mijatovic Ahí juega con Davor Súker, ese es Claren Seydor Claren Seydor que se la pone a Pecha a Mijatovic Vaya jugada del Real Madrid, Pecha a Mijatovic, golazo del Real Madrid Golazo de Pecha, ha marcado Mijatovic Golazo del Real Madrid, que golazo de Pecha a Mijatovic Impresionante la triangulación La fiesta en el Bernabéu Y el compromiso Con un compañero, con un amigo Que está pasando un momento Personal muy duro por la... Emilia Mavisca Por parte del Real Madrid La tocada Al hueco de Raúl para la carrera De Claren Seydor, con él está Gika Popescu, el golpeo del holandés Oh, que balón ha dejado Pecha a Mijatovic en la frontal Un poquito raro si parece el cambio Vamos a ver ese balón Por el que corre Iván de la Peña En la pugna con Claren Seydor Bueno, pues se la llevó el holandés Bueno, agarrón Sostenido Esa es la impresión Y hierro con la rodilla maltrecha Pero en el campo, eh Ha cambiado, ha cambiado Ese es Roberto Carlos Claren Seydor Son amigos más allá del terreno de juego Y el polvo ya está divertido Está en el terreno de juego Ahora, tío, una cosa Al final, Capelo Como hombre más adelantado en efecto Del conjunto blanco en su salsa 29 rebasado de la segunda parte El Bernabéu se vuelve a enchufar Vuelven los gritos de ole ole Ese balón de Claren Seydor Bueno, bueno, bueno Se le saltó el tigre esto No sé yo qué cara te quise O sea, me te tiene mejor el fútbol Bueno, bueno Calle, es que le hace el 1-2 Pues desde ahí se puede animar Vamos a ver No, sería un golpeo Muy complicado Prefiere jugar atrás Claren Seydor la mandó Son hecha de bola Redondo es un general Para volver a la Copa de Europa El año que viene Ya te digo yo